Esta es la oportunidad de cambiar su vida, ya está aquí, Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Hola, muy buenas noches, bienvenidos al Sorteo El Sinoano, el sorteo más importante de la costa caribe colombiana. En Córdoba estamos más cerca con Supergiros, lo hacemos más fácil para hacerte feliz en donde quiera que estés. Le llevamos el día de hoy la transmisión del sorteo 10.692. Le recordamos a nuestros televidentes el número ganador de la tarde de hoy, 57.94. Hoy nos acompaña la delegada del sorteo El Sinoano, Sandra Dueñas, y la delegada de la Gobernación de Córdoba, Paulette Chica Flores. Para garantizar la total transparencia de este sorteo, le pedimos a la delegada de la Gobernación que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control. Muchísima suerte a todos los apostadores de este día. Les recordamos que los resultados de las loterías lo pueden ver a través de nuestra página web www.record.com. Se han detenido las balotas. En la primera balota tenemos el número 5. Segunda balota el número 7. Tercera balota el número 3. Cuarta balota el número 3. 5733, 5733, 5733, el número ganador de la noche de hoy. Muchas felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe, mañana tiene doble oportunidad de ganar. Saludamos a todas las personas que siguen el sorteo El Sinoano en el municipio de Tierra Alta, Departamento de Córdoba. Feliz noche.